Buscando al segundo nominado de este ciclo, gritalo desde cada rincón del país y al mundo entero, porque llegó la hora de competir. La primera competencia del día por los primeros 100 puntos es Viaducto Humano. Va a durar 5 minutos y arranca cuando decimos... 3, 2, 1... Son los chicos, los gladiadores, los que están ahí en la base, los que están soportando. También no solamente las guías, las directrices de las chicas, sino que también todo el peso y la presión. Justamente alguien se puso bastante nervioso hace un ratito y le voló ese peldaño de madera. Voló el peldaño en la furia roja, pero rápidamente pudieron controlar en este descuido. Obviamente el equipo amarillo empezó a tomar ventaja de la mano de Ara. Quienes acompañan a Ara en este caso son Franco, Adrián y Alan, mientras que la base de Liz está conformada por Marcos, por Dani y por Atos. Pasa que en el equipo rojo hay muchas más gladiadoras con color. Ara es la única gladiadora que ahora mismo está teniendo color en el equipo amarillo. Por eso, en breve, Ara le va a estar cediendo la aposta a Pati o a Marina. Son ellas dos las que están compitiendo hoy en esta competencia. Seguramente que también en la segunda, quién sabe que otras gladiadoras vamos a estar viendo competir. Pero en esta primera, las que completan el equipo de alguna manera en el amarillo son Marina y Pati. Este es el momento de darle voz a la fanaticada. Por favor. Porque están ya escribiendo, opinando, dejando su apoyo a través de Arroba Calle 7PY. Por eso le damos la bienvenida también al muñe más muñe de todos. Leo Rivas, ¿cómo anda todo en Arroba Calle 7PY? Hola, Dani. Hola casi a toda la gente en casa. Un saludo a nuestra teleaudiencia argentina que está en el festejo en la final de la Copa del Junto. Hace un rato por Telefuturo, por supuesto. ¿Entendés lo que te digo? ¿Entendés lo que te digo? El saludo. Mucho, mucho nos ven. Tipo tontis nomás, ¿verdad? Mucho nos ven, claro que sí. Como mi mami, un beso. Fuerza, Marcos, vos podés, papá, dice Monse. Vamos, Marcos, a ganar hoy. Fuerza, Marcos, dice Amelie también. Vamos, Sara, guante amarillo, dice Evelyn Peralta, dejando su apoyo. Espero que nadie más le defienda a Sol porque no sabe nada. Solo hablar de Marina, dice Karen. Epa, muy enojada con Sol. En este caso, vamos, equipo amarillo. Ustedes pueden. Qué gusto ver competir a Pati y a Marina. Claro, es verdad. Están, en este caso, sumando gladiadoras porque no tienen más, además de Ara. Estuvo muy rápida, Ara, dice Ross Harris. Vamos, Pati, a ganar. Hoy hay que ganar, dice Fiorella. Aguante el rojo. Qué hermosa y buena persona es Sol. Y Ailén, dice también otro comentario. Vamos, amarillo. Dos minutos, cuarenta y cinco segundos. El tiempo no para. Solo sigue. Me escuchaba a Pati gritar bien fuerte. Atajen, atajen fuerte por los peldaños. Era la guía que le estaba dando a los gladiadores. A Alan, Adriana, Franco, que son justamente la base de este viaducto humano. Del otro lado ya los veo reacomodarse a los gladiadores. A Dani, a Marcos y a Atos, que son los que ahora mismo están siendo la base de Mariano. Continúa avanzando bastante bien. Marina se sigue concentrando. El equipo amarillo mientras ese tiempo ya va llegando a los dos minutos restantes de tiempo. Y hablemos de lo que podría pasar el día de hoy. En el caso, por ejemplo, el equipo amarillo sea el equipo perdedor. Solamente los que pueden ir nominados son Adrián y Alan. Los únicos sobrevivientes con color. Y si el equipo rojo pierde, los que podrían ir nominados son Atos y Marcos. Son las opciones disponibles de que cada vez somos más pocos. Realmente los equipos ya cuentan con pocos gladiadores con color. Y bueno, ahí están las opciones también para que vos en casa vayas barajando ya las posibilidades. De quién podría ser el nominado que se va a enfrentar nada más y nada menos que a Dani. Según Dani, él lo dijo, lo hizo público. Yo quiero competir contra Alan. Lo dijo en el docu-reality. Y me gustó también la manera en la cual él argumentó la razón por la cual quiere competir contra Alan en un día de banca. Se quiere medir con los gladiadores que están en la competencia desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque todos siempre manifiestan que no quieren que Dani llegue hasta la semana más importante, hasta la semana de la final. Porque es un gladiador que tiene poca trayectoria, vamos a decirle, dentro de esta segunda temporada. Y justamente por eso, porque uno de los que a viva voz llevó a manifestar eso fue Atos. Es que también Dani en el docu decía que contra Atos también le gustaría llegar a competir. Así que depende de ellos, depende del desempeño que tengan el día de hoy. Menos de un minuto de competencia breve. Ya sabremos quién se lleva los primeros 100 puntos. Y ahí va Ara, integrante de la Marea Amarilla, buscando mucho equilibrio con todo el cuerpo, utilizando también los brazos para mantenerse centrada. De esta manera, ya se lanza. Asegura una pañoleta más, le pide por favor refuerzo. Su equipo también en concentración. Lo mismo está haciendo Liz en el carril contrario de la Furia Roja. Está avanzando con todo su equipo, pero ahí va obviamente la Marea Amarilla buscando quedarse con la victoria. Lo mismo en la Furia Roja. Esto va terminando y hay mucha presión. En esta primera competencia revelamos qué equipo gana los primeros 100 puntos de la tarde. Y atención porque termina. ¡Qué momento! ¿Cuánto decimos? Tien, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Va a ser el señor juez el que va a venir hasta nosotros y nos va a confirmar quién se lleva los primeros 100 puntos del día, señor juez. El equipo ganador de la primera competencia son los del equipo amarillo. Gracias, señor juez, los ganadores de la primera competencia que se alzan con los 100 puntos son los de la Marea Amarilla.